Música Para suele y suele, es un macho, es un sinfense, ¡allá hay un baño! Y si somos de salud, su cumpleaños conocidos Marihuanos, marihuanos conseguidos Y traviesos, siempre unidos Música 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Y con paz! ¡Invasiones! ¡Vente yunio! ¡Atricio Curejo! ¡Los niños de trabajo! ¡Sinclatadas de la novela! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡Sabanito de la novela! ¡Gracias por el calor de esa noche! ¡Avamos! ¡Sentimiento con teño, hermano! ¡Esa noche, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!